Explosiones en Cuba son el mayor desastre industrial de su historia. En Cuba continúan los estallidos en los tanques del mayor depósito de combustible de la isla en Matanzas, lo cual mantiene alerta al país. El incendio empezó el viernes 5 de agosto, producido por un rayo durante una tormenta eléctrica. Desde entonces no han logrado apagarlo. El complejo petrolero está integrado por ocho depósitos separados en dos grupos de cuatro, con capacidad de almacenar 50.000 metros cúbicos cada uno. Como parte de las acciones para combatir el fuego, helicópteros lanzan agua y se utilizan cámaras y drones para monitorear el siniestro. En las labores participan expertos de Pemex y soldados del Ejército y Marina de México. Hasta el momento, el saldo es de un bombero muerto y 16 personas desaparecidas. Además, 125 personas resultaron heridas, de las cuales 24 permanecen hospitalizadas.